hola a todos y a todas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os vengo a enseñar un vídeo muy cortito con unas compras que he hecho en la tienda douglas o douglas o no como se diga lo que era antes bodiver lo he hecho en tienda física aquí en mi ciudad y iba yo iba a comprar una cosa una marca a ver si la tenía porque no sé si sabréis pero la marca it's cosmetic ya se vende en douglas tanto en tienda online como tienda física pero yo quería ir a ver los tonos porque estoy interesada en un producto en una crema con color creo que es algo así que está indicada para el tema de rosacea y esas cosas entonces bueno pues yo quería ir a ver los tonos porque en la web hay tres tonos y no sabía cuál comprarme entonces bueno la cosa es que fui no lo había pero ya que estaba allí pues piqué con algunas cosas entonces nada si queréis saber qué cosillas he comprado quedado que he dejado bueno lo primero que vais a notar es que yo un maquillaje bastante enamoroso bueno la cosa es que esta tarde he estado haciendo unas pruebas de un maquillaje para una boda que tengo y bueno quería saber qué productos iba a utilizar en qué tonos me iba a maquillar y al final ha salido esto seguramente que cambie algo el día de que me vaya a maquillar pero bueno el look lo he hecho con dos paletas si queréis que os grabe este maquillaje me lo decís vale porque bueno es un maquillaje muy sencillito pero bastante glamuroso yo lo he hecho para una boda de noche y bueno he utilizado estas dos paletas cuando veáis este vídeo ya me habré hecho maquillaje definitivo he utilizado la chocolate gold de tu face y la norvina una mezcla de ambas y bueno pues en los labios lo que llevo es la combinación de que os dije aquí atrás porque os comenté que me había comprado este labio el Durban Decay de los fijos que es el Firebird y os dije que me parcheaba si me lo pongo solo me parchea si me lo pongo encima de un delineador con el labio totalmente cubierto no me parchea tanto pero para asegurar una mayor duración aunque el que me he puesto encima transfiere me he puesto encima este de aquí también de Urban Decay que es el Psycho y el color es muy parecido este tira más al rosado y tiene unos estallos azules muy bonito como veis este es más morado este más rosado pero queda sin la mezcla y la mezcla es exactamente del mismo color del vestido que voy a llevar, creo que al final llevaré ese vestido, no sé, todavía seguramente que habré estado un buen rato del vídeo hablando con los dientes manchados pero es lo que tiene bueno pues vamos al lío la compra es muy cortita son solamente tres productos los que he comprado y me han dado algunas muestritas que la verdad es que he salido muy contenta las últimas veces que había ido a comprar a esta tienda me había gastado bastante dinero en regalos e historias y nunca me habían dado una muestra entonces esta vez fui con una amiga y la verdad es que sí, tanto ella como a mí nos dieron muestra bueno lo primero que os voy a enseñar es un producto que repito los tres productos son de cuidado facial últimamente estoy, si me estoy comprando maquillaje, el maquillaje que me estoy comprando estoy intentando en vez de comprarme muchas cosas por probar, aunque como ya tengo tanto maquillaje más baratita pues a lo mejor me compro un producto un poco más caro digamos, no es que vaya a ser de mayor calidad para ser un poquito más caro, son antojos que tenía ahí hace mucho tiempo como por ejemplo os enseñé que me había comprado el Hossam de Nars y pues cositas así pues voy a comprarme un producto y poco más pero sí me estoy aficionando ahora al tema de cosméticos y bueno, he vuelto a repetir con este producto tienen también en tienda casi que toda la gama de Ordinary y este es el Niacinamide 10% más Zinc de un 1% el ácido hialurónico marino me encanta, me encanta y este también gasté un bote y también me gustó muchísimo sobre todo ahora para verano voy a dejar para la noche el ácido hialurónico para utilizarlo antes del serum y voy a utilizar este por las mañanas porque sí noto que al llevar el zinc me matifica un poquito la piel yo no tengo la piel grasa, yo tengo la piel mixta deshidratada y bueno, ya cada vez pues tengo, a pesar de tenerla mixta cada vez mi piel expulsa menos grasa también será por la edad, porque vayamos perdiendo lípidos o por lo que sea y bueno, a mí esto me es suficiente o sea, me controla muy bien el tema de brillo y ahora para verano pues nada me lo he comprado trae 30ml y el precio, os lo pondré en la pantalla porque no tengo aquí en mano el ticket y nada, es un gotero como la mayoría de los productos de Ordinary es este gotero trae 30ml y es un poquito viscoso pero se absorbe muy rápido en la piel pues nada, ya tengo repuesto estoy a punto de terminar varios productos que estoy utilizando de crema hidratante de serum, de contorno de ojos y esas cosas así que tengo que ir reponiendo con los que tengo en el cajón que me he comprado y ya tengo en mente ideas nuevas para comprar para cuando se me vayan terminando lo que tengo otro producto que lo vi genial de precio bueno, de hecho mi amiga también se compró otro es esta crema de día que esta es la que voy a abrir tengo la 6 velas esperando pero la próxima que voy a abrir en cuanto termine la que tengo abierta va a ser esta esta crema de Lancaster que es la Aquamilk es una crema de día con protección con protección, no perdón con hidratación 24 horas para pieles normales creo que tiene que ser una crema muy normalita sin más pero es que me ha costado 5 euros y algo a 6 euros no me ha llegado y valía 30 y algo o algo así muy cara valía valía cara vale es esta crema de aquí si quiere enfocar enfocará y la verdad es que en esta tienda tenían muchos descuentos porque van a cerrarla para hacer reforma entonces se están quitando stock y tenían muy buenas ofertas y nada está otra vez 50 mililitros dura 18 meses abierta y no especifica nada más tiene una textura fresca y sedosa a base de extractos de miel y coco o sea tiene que hidratar bastante que penetran en tu piel para hidratarla las 24 horas consigue una piel suave confortable y con un aspecto saludable y ahora que estoy viendo que tiene extractos de miel sé de una personita que tiene alergia a la miel Lidia menos mal que al final no te la compraste las cosas las tenemos que leer antes no me había dado cuenta yo y nada pues la acabo de abrir porque ya os digo que me queda muy poquito de la que tengo abierta y es una crema muy ligera huele muy bien huele huele a crema huele a las cremas estas típicas que nos ponemos en el cuerpo las que son así básicas de Nivea de Duff así pero mucho más ligero y se nota la piel muy suavecita no sé ya os contaré si es muy buena muy buena y tiene que salir en favoritos o si me va mal por cualquier cosa y tiene que salir en un caja más o si no pues ya si es normalito lo que sea pues ya lo veréis en el vídeo de productos terminados o en algún vídeo de rutina que os grabe cuando a lo mejor comience cuando termine lo que estoy utilizando y comience cosillas nuevas lo mismo grabo un vídeo de rutina facial y por último lo que me he comprado es este producto de aquí de Mario Badescu también tienen la marca en Dula y también la tienen online ¿vale? esta marca yo sé la había visto muchísimo a chicas y chicos americanos en Estados Unidos se vende hace bastante y he querido empezar por un gel porque me hace falta gel o sea de los que tengo abiertos creo que tengo uno de los puestos pero como tengo abiertos dos unos en un baño y otro en otro pues dependiendo donde lo use pues tenía que reponer uno de ellos y vi este que estuve leyendo me pareció interesante que es un gel limpiador enzimático y trae 236 mililitros o sea voy a tener aquí jabón facial para rato y bueno pues ya veremos a ver qué tal lo he probado una vez porque hay mucha muerte repentina como ya sabéis y lo tenía que usar que probarlo por lo menos y me gustó dejar la piel muy normalita no es un desmaquillante es un limpiador un limpiador facial dejaba la piel muy limpita muy bien no me ha resecado la piel y bueno el precio este ha sido bueno ya lo veréis en la pantalla que fueron 17 euros 18 o algo así y bueno ya os contaré también tenía los sprays lo que pasa es que yo sprays ahora mismo tengo varios y comprar por acumular pues no ya sabiendo que lo tienen ahí que lo tengo a mano porque además lo tengo muy cerquita de donde trabajo pues puedo ir cualquier día si me tengo que comprar alguno o probarlos o lo que sea así que nada me compré el gel y luego ya me dieron tres muestras que yo la verdad es que muy contenta salí muy contenta con el trato y todo la verdad es que está bien muy bien las cosas hay que decirlas también oye cuando cuando uno sale contenta o sea todo con el trato con las dos chicas que nos atendieron genial y me dieron esta muestra de base de maquillaje que tenía muchas ganas de probar yo hace muchos años que tuve una base de de Clinique y no pasa es claro mi piel ha cambiado mucho entonces tampoco puedo tener esa referencia y me han dado esta la Even Better en el tono 5 neutro que seguramente que me quedara oscuro pero bueno la aclararé pero tengo ganas de probarla tengo muchas ganas de probarla tiene vitamina C y antioxidantes creo que no tiene que ser muy espesa es un corrector de tono o sea ya veremos a ver luego me dieron esta muestra de perfume de Loez la de agua de Loez que bueno estas cacharitas las tengo todas en un botecito que tengo ahí encima y de vez en cuando a lo mejor si voy a estar todo el día afuera o yo que sé para cualquier un viaje de un día o lo que sea pues lo que suelo lo que suelo meter en el neceser y por último y esto tengo muchísimas ganas de probarlo es un contorno de ojos de Siseido que está bastante bien porque trae 3 mililitros que da para probarlo varios días porque un contorno de ojos necesita muy poquita cantidad es este de aquí y pone que es de la línea Lift Dynamic y bueno ya lo probaremos a ver que tal vamos a ver estas cosas no hacen milagros pero si puedes notar si te hidrata bien la ojera o no te hidrata bien la ojera que yo es lo que quiero de un contorno de ojos que me hidrate la ojera y que a la hora de ponerme el corrector no me parché no me creé arrugas aunque bueno hoy llevo el corrector bastante cargado y el contorno de ojos que me he puesto que es el que tengo aquí en el cajón que ya lo tengo a punto de terminar es este de Lidl de la gama 100 la Age Stop de la línea negra y la verdad es que hidrata hidrata bastante bien hombre no tendremos que comparar pero bueno la verdad es que a mi su función me la hace en fin que nada que hasta aquí el vídeo de hoy como veis ha sido un vídeo cortito aunque bueno ya llevo 12 minutos hablando para enseñaros tres productos o sea y nada decidme abajo en los comentarios si queréis que recree este look porque me gusta como ha quedado las pestañas obviamente me he puesto unas que tenía por ahí por probar a ver como quedaba el efecto para hacerme este maquillaje luego me pondré otras ese día y no sé pues nada que os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo un besito adiós